Pasando a asuntos más serios, la salud del presidente es un tema que ha estado en boca de todos en las últimas semanas. Primero por su contagio de COVID-19, anunciado la tarde del 10 de enero y que tuvo a López Obrador fuera de las conferencias matutinas durante una semana. Ahora la salud del presidente vuelve a ser tema de conversación porque el viernes después de la conferencia matutina comenzó a circular el rumor de que López Obrador había sido hospitalizado. Solo más tarde, unas tres horas aproximadamente después de circular los primeros rumores, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, subió un tuit en el que confirmaba que el presidente había ingresado al hospital militar para una revisión de rutina programada. Lo extraño, sin embargo, es que todo el lenguaje que vimos a partir de ese momento no era el de algo programado y de rutina. ¿Por qué habrá sido así el manejo comunicacional? Más tarde, durante la noche del viernes, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado para tratar de calmar los rumores en torno a la salud del presidente. La Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicó con mayor detalle en qué consistió el procedimiento médico al que fue sometido el presidente y aseguró que no era de riesgo. Sin embargo, llama un poco la atención que al final del comunicado se dijera, seguramente mañana retomará sus actividades con normalidad. ¿Por qué elegir un fraseo semejante? ¿Acaso había dudas de que pudiera no retomar actividades al día siguiente con normalidad? ¿No que era algo programado y de rutina? Al final, estos mensajes lo que hicieron fue aumentar las especulaciones sobre la salud del presidente. Tuvo que ser hasta el día siguiente, el sábado, cuando López Obrador salió en un video declarando que estaba en perfecto estado de salud para que las suposiciones bajaran un poco de tono. Con todo, el propio presidente alentó con sus palabras nuevas especulaciones, como cuando aseguró que ya se sentaron las bases de la transformación o cuando dijo que ya tiene un testamento político ante cualquier imprevisto. Y bueno, luego las muestras de cariño de su esposa. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué todo ese amor? Digamos, ¿por qué ante lo que era un simple hecho de rutina? Hay mucho que comentar sobre este episodio. Para varios, la estrategia de comunicación de presidencia no fue la mejor. Dar la información a cuentagotas como se hizo, primero con el tuit de Jesús Ramírez Cuevas y luego con el comunicado de Segoo, probablemente alimentó la incertidumbre. Quizás hubiera sido mejor anunciar con anticipación que el presidente se iba a realizar ese procedimiento médico y así resolver todas las dudas al respecto, en vez de mantenerlo oculto e ir soltando la información a cuentagotas conforme crecían las especulaciones. Ahora, hay que decir también que nunca es fácil manejar estos temas. La salud de los presidentes aquí y en China siempre es una cuestión delicada y casi nunca se maneja con la transparencia que los medios y la ciudadanía quisiéramos. En Estados Unidos, por ejemplo, pese a que los presidentes están obligados a entregar un reporte sobre su estado de salud, hay muchos casos en los que no se comunica inmediatamente cuando se enferman. Lo vimos, por ejemplo, en octubre de 2020 cuando Trump contrajo COVID-19 y realmente hubo muy poca información al respecto. Se trató todo con la mayor secrecía. Algo similar ocurrió con Angela Merkel, la ex canciller de Alemania, cuando en 2019 mostró públicamente unos temblores y una reducción en su carga de trabajo que dio pie a muchos rumores sobre su estado de salud. En este caso, no se dio ninguna explicación al respecto, solo se informó de manera escueta que fue un problema de hidratación. En Alemania, los políticos no tienen obligación de presentar sus reportes de salud y prevalece el derecho a la privacidad de los mandatarios. Pero bueno, aquí mismo en México, veamos el caso. Nuestro propio país, Peña Nieto llegó a ocultar todos sus problemas de salud pese a que se interpusieron amparos para obtener esa información. De Felipe Calderón nunca se supo más que someramente sobre la fractura de su hombro izquierdo en 2008. Presidencia nunca informó formalmente nada sobre el asunto. Con Vicente Fox corrió el rumor de que el presidente de ese entonces tenía cuadros depresivos y adicción al Prozac, pero nunca se dio ninguna información alegando que era información privada, que era datos personales. Ciertamente, la salud de un presidente es un tema de interés público, porque, a ver, parte de la estabilidad política y económica de un país depende, depende de ello. Al final, como han insistido algunos medios, se trata de un tema de seguridad nacional. Aún así, hay que decir que resulta cuestionable el manejo informativo de varios comunicadores, el que varios de ellos le dieron, pues, rienda suelta a la especulación y a las especulaciones más irresponsables. Veamos, por ejemplo, esta columna de Luis Estrada, titulada Salud, presidente, donde el analista señala, la salud del presidente es un enigma. Durante los tres primeros años de su administración, el presidente AMLO ya sufrió un infarto. ¿De dónde saca que tuvo un infarto en estos tres años de administración? El único infarto que ha tenido López Obrador ocurrió en 2013 y no volvió a tener otro infarto. Pero bueno, sigue el analista. AMLO padece de hipertensión y ha mostrado un incremento notorio en su peso, a pesar de que busca ocultarlo al portar trajes holgados, fíjense ustedes, y a pesar de que repite que hace ejercicio frecuentemente. La última vez que mostró un video en sus cuentas oficiales de redes sociales, en el que jugaba a béisbol, sufrió un desgarre al intentar correr. La dieta que el presidente AMLO presume en sus videos incluye tamales, garnachas y fritangas, a pesar de que ha mencionado en sus conferencias de prensa que la buena alimentación es importante. Ay, más, más deplorable aún fue la columna de Alejo Sánchez Cano esta mañana en El Financiero, donde especula irresponsablemente con la salud del presidente. Y fíjense lo que dice este analista sobre López Obrador. Su salud física no es buena, escribe. Además, al observarse con detenimiento sus expresiones cotidianas en las conferencias de prensa mañaneras, cargadas de mentiras e incoherencias, podría concluirse que López Obrador también tiene manifestaciones psicológicas que podrían estar mermando sus facultades mentales. Eso se escribe en la prensa de este país. Ustedes lo pueden creer. Es lamentable que los medios de comunicación tengan este manejo informativo de una cuestión tan delicada como la salud del presidente y que el tema, además, se utilice para lucrar con mala fe. Volvamos a ver, por favor, el título de esa columna. AMLO debe renunciar por su estado de salud. A ver, de nada sirven este tipo de mensajes que solo contribuyen a fomentar la incertidumbre y a enturbiar el ambiente político. Desde este espacio llamamos a la mesura y a ser responsables al comunicar este tipo de temas tan delicados. Insisto, la salud del presidente no debe prestarse a especulaciones irresponsables. Vamos.